Me preguntáis mucho sobre el clorador salino, las piscinas de agua salada, esa pequeña fábrica de cloro portátil en que convertimos nuestra piscina cuando utilizamos este sistema. Si me acompañáis, os hago un pequeño resumen. Venga, vamos allá. Pues aprovecho, aprovecho que estamos aquí, esta casa que os presentamos ya hace días, en Caldas de Monbui. Venimos por aquí, que veáis este sistema, porque es algo que, como digo, pues le suscita bastante interés a mucha gente cuando decimos que estas piscinas son de agua salada. Exactamente vamos a ver qué significa esto del agua salada. Aquí tenemos el equipo de depuración. Venir por aquí, acompañarme. Y aquí tenemos la depuradora, tradicionalmente, pues este filtro arena, la bomba impulsión, cuadro eléctrico. Estas son las aspiraciones, digamos, de desde dónde nos viene el agua a la piscina, del fondo, del skimmer o de la toma de lateral. Y la impulsión, ¿vale? La válvula selectora. Y ahora añadimos aquí este elemento principal, que es lo que nos produce ese cloro artificial. Lo tenemos aquí, y esta sonda que nos va midiendo la acidez del agua para controlar el pH, que debe estar entre 7,2 y 7,4, mediante este aparato. Todo el control eléctrico y el líquido aminorador de pH. Esto es un aminorador para, mediante esta sonda, estos tubos, ir inyectando en el propio circuito ese líquido convenientemente para mantener óptimo, como digo, entre 7,2 y 7,4, ese pH. Este elemento principal, como digo, es la célula de cloro y es donde se genera la famosa electrólisis. Se disocia el NaCl y el cloro libre se libera directamente por la impulsión hacia la piscina. Gracias a la sal, que es NaCl, como digo, y el proceso de electrólisis, pues disasociamos la molécula y generamos en la piscina nuestro propio cloro libre. ¿Vale? Todo eso se va controlando por este módulo de aquí. Este módulo es, como digo, lo que controla el pH entre 7,2 y 7,4. Es un parámetro fundamental y, pues, lo que vamos haciendo, como digo, es una sonda que inyecta, es esta, la enseño por aquí un poquito, inyecta en la misma tubería este líquido, este aminorador, y de esa manera lo controlamos exactamente lo que es el acidez del agua. ¿De acuerdo? Y aprovecho también para explicar un poquito y básicamente ya en este vídeo el funcionamiento básico de cualquier piscina. Esto no deja de ser un circuito cerrado. Digamos que hay tres tuberías o tres aspiraciones que, según donde tengamos abierto o cerrado, va absorbiendo el agua de la piscina. Imaginaos, toma de fondo, toma de skimmer y toma de sumidero lateral. Vamos allá. Justamente allá y por orden tenemos la toma de fondo. Aquí tenemos los skimmer. En este momento ya no funcionan con cloro artificial porque lo producimos, como he dicho, por electrólisis en ese propio módulo y centro de producción de cloro. Vamos a conocerlo por ese nombre. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos otra toma, no sé si se ve desde aquí, que es la aspiración lateral, esta de aquí, para poner el limpiafondos y poder limpiar todo el fondo de la piscina, como su propio nombre indica. Y ese agua pues entra por cualquier de esas tres partes, pasa por todo el sistema de depuración en función de las llaves y válvulas que tengamos accionadas y abiertas, y nos sale por un único lugar que son aquellos tres impulsores que hay allá. ¿De acuerdo? Esto es un circuito cerrado de agua y funciona así cíclicamente. Es el funcionamiento básico de cualquier piscina. Y como consejo, algo que vemos que se comete mucho error, este líquido, como he dicho, esto es un aminorador de pH, es como si fuese un salfumán. ¿De acuerdo? Normalmente tenemos que bajar el pH para llevarlo a su sitio, suele pecar de alto. Y este líquido mucha gente lo mete allá adentro y eso es perjudicial porque con los propios vapores y todo nos puede fastidiar determinados mecanismos. Lo suyo es que esté aquí para que no nos fastidie esto, que sea un lugar mínimamente ventilado y exterior. Y como veo que hay gente que le parece muy complicado y complejo el sistema de depuración y funcionamiento de una piscina, voy a hacer un poquito de resumen, aprovecho que estoy aquí y os explico. Este es el sistema de depuración y grupo de presión en conjunto y es algo muy básico, es un circuito cerrado. ¿De acuerdo? Digamos que la piscina aspira agua por cualquiera de estas tres tomas, sumidero de fondo, lateral para limpiafondos y skimmers, que son exactamente estos de aquí. El sumidero de fondo es este, toma de aspiración lateral para limpiafondo y los dos skimmers. Y según qué llave pues tengamos abierta, puede estar abierta parcialmente, cerrada totalmente o abierta del todo, eso ya depende lo que nos convenga, pues el agua como digo viene por aquí, es impulsada por la bomba, pasa a través del filtro de arena, hace su correspondiente circuito, en este caso también pasa por el proceso de electrólisis, ya que tenemos el sistema de la sal y de nuevo vuelve a ser impulsada a la misma piscina por esta salida. ¿De acuerdo? Fijaos. Estos son los impulsores, en este caso hay tres y aquí podéis ver pues que es un circuito cerrado, ¿vale? Un circuito cíclico, entra por los skimmers, por la toma de fondo o por el lateral, se puede hacer también combinado en función de qué manera nos interese hacerlo funcionar y vuelve a ser impulsado por aquellas tres boquillas de impulsión simultáneamente, es muy sencillo. Y bien, hasta aquí llego con este pequeño vídeo, espero que le haya sido pues un poquito de utilidad a alguien, tenéis toda la información de este inmueble, tanto vídeo del interior, vídeo completo del exterior y podéis verlo absolutamente todo. Hoy hacemos este pequeño matiz, funcionamiento de las piscinas, funcionamiento del clorador salino y qué es eso de una piscina con agua salada. Espero que os haya gustado y oye, sobre todo no dejéis de darle a la campanita para eso que estamos a punto de entrar. Nos vemos muy pronto. Somos Fernando y Carlos de Finca Rai. Hasta la próxima.